¿Qué es el videojuego en soporte físico? Por supuesto que tiene futuro la industria del videojuego. Solamente hay que ver los últimos datos que Pricewaterhouse arroja en su último informe sobre la industria del videojuego a nivel mundial. Estamos hablando de un crecimiento anual sostenido hasta el 2016 del 7,2%. Solamente haciendo referencia a lo que es videojuego en soporte físico, sin contar lo que son descargas online. Se puede matizar este dato y podríamos decir que además de la descarga física, tenemos la descarga online, pero es que además podemos tener la vertiente que no es puramente de ocio. Y la vertiente de ocio, la aplicación del videojuego a otros sectores, va a generar también empleo para los próximos años. Como estoy hablando de sectores como la simulación, aplicaciones terapéuticas, Serious Games, Adder Gaming y demás. Los que estudien videojuegos o los que aprendan a trabajar con el videojuego, yo creo que son de los profesionales que menos posibilidades tienen de encontrarse fuera del mercado laboral. Porque es un mercado que va a seguir creciendo, que sigue creciendo por número de jugadores y por conexión con otros mercados que normalmente estaban como al margen, como pueden ser cosas como el marketing o la educación, incluso aplicaciones empresariales, están bebiendo o extrayendo información o herramientas que normalmente solo venían del mercado del videojuego. Entonces, los trabajadores o los desarrolladores que naturalmente antes solamente podrían acceder a un mercado, digamos, lúdico de consolas o de ordenadores, pues ahora pueden acceder a otro tipo de mercados laborales.